Hey que tal socios y negocios, aquí les presentamos nuestra cámara barifocal de la marca EPCON Este es el modelo V8 Turbo-G2BW Vamos a proceder a esta parte Aquí podemos ver que detrás de su protección Su manual de guía rápida Y este sticker que sirve como guía para la instalación Vamos a echarle un vistazo a nuestra cámara Y vamos a dar la protección Podemos ver que trae su tornillería Aquí tenemos nuestra cámara, vamos a darle un acercamiento Recordándoles que es de 2 megapíxeles Y tiene un IR de hasta 40 metros Y un lente de 2.8 milímetros También cuenta con la certificación IP66 O sea, que es ideal para el exterior También está fabricado en metal bastante resistente y policarbonato Y la podemos ver Recordándoles que al adquirir nuestra barifocal de la marca EPCON También incluye un par de videovaluos Totalmente gratis De la mejor calidad del mercado Eso lo tenemos aquí en Anderson Convention ¡Gracias! 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 ¡Gracias!